Mirad, tenemos aquí merlucica, unos lomitos de merluza, bien blanquicos y bien majos, a los que, a la vez que os los presento, le ponemos la sal. Y así ya se quedan sazonados y se hace esa película protectora que hace que luego el pescado quede más jugoso. Además, para hacer una salsa bizcaína casi canónica, necesitamos 5 cebollas moradas. Tengo 4 picaditas y una que picaré. Además, vino blanco y caldo de pescado o de verduras. En este caso es de verduras, pero se puede hacer con fume de pescado sin problema. 120 gramos de tomate frito y 100 gramos de pulpa de pimiento choricero, que es otra de las claves. Pimiento no ahumado, 4 dientes de ajo y esto, que causará también polémica junto con el tomate frito, que son los dos ingredientes variables, una zanahoria. Muy bien, hay algunas recetas de salsa bizcaína que le meten una puntita de jamón. Nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Vamos a hacer con unas lonchas de jamón ibérico y 4 huevos de gallina campera. Y ya veréis ese huevo ibérico, es que os va a encantar. Yo creo que para el almuerzo lo hacéis, si veis esto por la mañana. Y si no, un ratico después de verlo. Vamos al lío. Lo primero de todo, cazuela calentando, precalentando y en marcha, como es tradición en la pera limonera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pochadito. Tiene que quedar la cebolla y ahí está otra de las claves, muy, muy, muy caramelizada. Vale, generalmente la salsa bizcaína es una salsa súper finica que va muy triturada, pero que es muy triturada y muy fina. Pero es algo que a mí, si picas la cebolla, fíjate que me sobra el triturarla. Entonces, lo siento, vamos a cometer algún sacrilegio que otro. Ya me perdonaréis, pero el sabor se respeta, ¿eh? Y no vamos a triturar la salsa. La vamos a dejar tal cual o la vamos a triturar, si eso, muy poquito. Venga, picamos por eso, muy fina la cebolla morada. En el caso de que no seas un hacha con el cuchillo, te dé pereza, te dé un poco de respeto, lo que tú quieras, pícala en trozos grandes, sin complicarte mucho la vida, y luego triturar la salsa cuando esté hecha con una batidora, que además es así como es la receta original. ¿Y por qué digo que va a traer polémica? A ver, cuando yo aprendí a hacer la salsa bizcaína, tenía en el libro de cocina que yo aprendí unos ingredientes. Pero es que después he ido viendo a cocineros vascos reputadísimos, muchos de ellos de estrella Michelin, o con restaurantes más que reconocidos, aunque no tengan estrella, que los hay a miles, haciendo sus recetas o publicándolas, y los ingredientes son bastante variables. Para empezar, el tomate frito. Muchos cocineros dicen que es un sacrilegio ponerle tomate frito a la salsa bizcaína. Yo difiero, a mí me gusta, pero bueno. Bueno, para continuar, el tema zanahoria, nada, que solo lleva cebolla, ni siquiera, y zanahoria mucho menos. A mí me gusta la zanahoria, a mí me gusta la zanahoria. Bueno, ¿por qué me gusta la zanahoria? Pues porque simplemente le da un toque dulce y también la textura que le deja está muy guay. Cuando caramelizamos un sofrito, a mí la zanahoria siempre me piache, así que le pongo zanahoria. Y luego el tema del caldo. Hay gente que le pone caldo de pescado o caldo de verduras. Yo he optado por el caldico de verduras. Y también es cierto que hay gente que le pone una puntita, un huesecico o un taco de jamón para que suelte su sabor. Yo se lo voy a poner en el huevo. Así que eso es lo que vamos a hacer. La receta es muy sencilla, la de la salsa en realidad. Aparte de todas estas variables que os estoy diciendo, os prometo que no tiene más recorrido que ese. Picamos muy finito el ajo también. Hay una barbaridad de ajo y encima este ajo es gigante, así que le vamos a meter simplemente dos dientecicos de ajo y con eso lo tenemos. Muy bien. Y con este ratico picando, es que la verdad es que si controlas el cuchillo... Mira, el otro día os voy a contar la realidad, para que veáis que soy muy zoquete. Hace que no me corto picando con el cuchillo cebolla, ajo, lo que sea. También llevo 30 años con el cuchillo en la mano. ¿30? ¡Qué mayor soy! Sí, ya 30. Llevo 30 años con el cuchillo en la mano, entonces si me cortase, pues sería como para decir, Iranzo, igual te has equivocado de oficio, ¿no? Si te cortas todos los días con el cuchillo. Pero lo que sí que me corto es haciendo las tareas más absurdas. Y el otro día me arreé un tajo, bueno, de hecho, me clavé el cuchillo, que es lo más peligroso que te puede pasar, me lo clavé en el brazo. ¿Y cómo fue? Pues abriendo una bolsa. Abriendo una bolsa de la compra. Me habían hecho un nudo, que de verdad, ¿habéis visto esos nudos que hacen? Cuando te cierran el paquete del pescado y estas cosas, eso es origami o yo qué sé lo que es, pero bueno, no hay quien lo abra. Entonces, si estaba cortando la bolsica, se me escapó el cuchillo y ¡zasca! Me clavé el cuchillo en el brazo. Me quedé con una cara de tonto, aparte del grito que solté de ¡ay! Me quedé con una cara de tonto y dije, no, de verdad, a estas alturas estaba haciendo justo lo que no hay que hacer. Siempre hay que hacer, si vas a hacer fuerza con un cuchillo, siempre fuera. Aléjalo de tu cuerpo. Pues no, me dice el harakiri. Hice así y ¡clasca! Me lo clavé en todo el día de año. Espero acordarme para la próxima vez, pero no he descartado, me he vuelvo a pasar porque soy bastante zoquete. Bueno, por aquí, aceite de oliva virgen extra. Poned una cantidad bastante generosa porque tenemos aquí mucha cebolla, mucho ajo, muchos vegetales. Y venga, todo picado bien finito. Subimos el fuego y vamos a pocharlo hasta caramelizar. ¿Por qué cebolla morada? Es la que se suele usar. También he visto recetas que combinan cebolla blanca y cebolla morada. A mí me gusta la cebolla morada por el sabor que es más potente para esta salsa y porque deja un colorcito muy sandunguero. Y ya que la hemos picado así, que nos hemos esforzado y que hemos dejado un corte microscópico, que os parece si luego no la trituramos. Es que sería absurdo. Si lo haces finito, déjalo entero. Y si lo haces grueso, entonces luego trituras. Bueno, tenemos la cebollica, le vamos a meter también zanahoria, que también tiene que ir picado menudito. Ahí lo tenemos. Y la pulpa del pimiento choricero, mira, os voy contando mientras tanto. Esto que tenemos aquí. Recuerdo que era una de las tareas en la escuela que más pereza daban cuando te decían que la receta, como en la salsa romescu que lleva ñoras o como en la vizcaína que lleva pimiento choricero, que sería un poco la ñora del País Vasco. Bueno, pues el caso es que te decían, rehidrátalas, tienes que ir rascando y son unos pimientos secos que tienen muy poquita chicha. De hecho, yo no sé, ahí debe haber la pulpa de 20 pimientos choriceros, es una barbaridad. Con lo cual, yo recomiendo que compréis botes de pulpa de pimientos choriceros viendo los ingredientes. Si solo son, pues pulpa de pimientos choriceros 100%, joder, mejor. Si lleva antioxidante, venga, se lo podemos perdonar, pero ya si veis que llevan conservantes a mil, no es necesario. Esquivad ese bote e iros a por otro más natural. Así que, os va a ahorrar trabajo y os va a quitar pereza de hacer esas recetas, como el romescu o como esta otra que llevan pulpa de pimientos choriceros. Venga, por aquí, la zanahoria is ready, se la metemos, muy bien, por acá. Buah, espectacular. Golpetazo de sal, lengua pastelera, como siempre. Y nos quedamos aquí, poseídos por el aroma de un sofrito bien hecho, dejando que esto caramelice, como siempre. ¿Queremos acelerar el proceso? Yo sí, yo apuesto por ello. Y en vez de agua, le vamos a echar el vino blanco que lleva la receta. Así que, ponemos un buen chorrazo de vino blanco, el fuego a tope, ponemos la tapadera y primero se cuece y luego se carameliza. Es que es así. Después de la evaporación, viene la carameliza asado. Eso siempre es así. Entonces, tenemos la cebollita súper blanda, la zanahoria también. Muy bien, ponemos un poquito más de aceite si es necesario. Muy bien, y dejamos que esto ya, con el fuego a tope, ya lo habéis visto, pero cinco minutos ha costado llegar a donde costaría mucho más tiempo. Lo tenemos muy apañado. Entonces, vamos allá. Le vamos a poner colorcito y sabor, como por ejemplo, la pulpa del pimiento choricero. Bueno, vamos a poner primero el pimentón. Una buena cucharada de pimentón ahumado, tal que así. Si la ponéis encima de los vegetales, no pasa nada, pero si toca cazuela, hay que remover rápidamente, porque si no, se quema. Y si se quema el pimentón, la hemos liado parda. Así que, removemos, mezclamos y así está protegida. ¡Buah! ¡Qué olor más maravilloso! Es achorizar cualquier cosa. Achorizar es un verbo que no existe, pero debería. Y achorizar es poner pimentón ahumado en cualquier parte. Y entonces, es que te engaña el cerebro. Te lleva automáticamente al chorizo. Vamos a poner la pulpa del pimiento choricero. Ahí están, 150 gramos, alrededor de 150 gramos de pulpa de pimiento choricero. Y la cocinamos también. Dejamos que se evapore un poquito. ¡Madre mía! Esas manchas me llegan a caer en la chaquetilla y la lioparda. Así que vamos a alejarnos e incluso voy a bajar un poquito el fuego ya. Pero fijaos qué tono más rojico y más molón que tiene esto. ¡Muy bien! Bueno, cocinamos el pimiento choricero. Y a continuación le ponemos el tomate frito. Insisto, hay recetas... Bueno, de hecho hay cocineros que te dicen ¿Cómo le vas a poner tomate frito? Así te lo dicen además, ¿eh? ¡A la salsa vicaina! ¿Pero tú estás loco o qué? Bueno, pues eso. Que sepáis que hay recetas de grandísimos cocineros del País Vasco que le ponen tomate frito. Así que yo me fío de su criterio y como he probado con y sin tomate y me gusta más la dulzura que le aporta al tomate, pues se la pongo. Muy bien. Y ya tenemos aquí lo que sería la base de nuestra salsa vicaina. Y ahora le hacen falta los líquidos. El vino blanco recordad que se lo metimos para cocer el sofrito y ir más rápido. Y ahora le ponemos caldo de verduras. Aproximadamente medio litro de caldo de verduras. Por acá. Si tenéis fumet de pescado, nos vale perfectamente. Y ahí tenemos nuestra salsita vicaina en marcha. Un poco más de sal. Pimienta negra. Sea vicaina la salsa o no, como si no hubiese un mañana. Muy bien. Damos un menedito y vamos a dejar que reduzca y que respire también. Tiene que estar ahí al chup-chup unos 20-25 minutitos. Y pasado esos 20-25 minutitos que haya espesado, pues la tenemos lista. Si es la receta tradicional y la has picado la verdurita gruesa, la tienes lista para triturar. Y si no, para dejarla tal cual. Y chispón. Voy a bajar un poquito el fuego. Fuego medio burbujeo, suave. Y mientras tanto, vamos a hacer el pescado. Pero vamos a hacerlo como me gusta a mí, que decía aquel. Vamos a hacerlo como yo quiero. Tenemos por aquí la merlucica. Recordad que le hemos puesto la sal ya hace aproximadamente unos 15 minutos. Es el tiempo justo y necesario para que se haya creado esa película protectora. Y ahora ya lo que hay que hacer es ese sonido es perfecto. Hay un crepitar muy leve. Y lo que hacemos es dorar y cocinar la merlucica únicamente por el lado de la piel. Quedará muy crujiente. Poquito a poco el calor va subiendo y se cocina la carne más jugosa del mundo. Luego viene el huevo ibérico. Eso sí que no os lo podéis perder. Vaya inventazo para patentarlo. Yo es que soy tonto. Mira, mira, mira. Mira qué maravilla de merluza. Solo ha sido cocinada por el lado de la piel. De forma que tenemos aquí una piel extra crujiente y doradita y por arriba un pescado súper jugoso que se deshace literalmente. Así que lo vamos a dejar. Y así es como me gusta cocinar los pescados en lomo. O sea, salmón, dorada, lubina, caballa, merluza, besugo. Siempre que lo hago en lomos me gusta hacerlo así porque es para mí la forma en que queda más jugoso. Y aquí tenemos la vizcaína. Lo dicho, si trituráis algo pues que sea una pequeña parte. Metéis la batidora ¡Mimi! Hacéis un poco así y ya lo tenéis listo. Pero yo no la voy a tocar. Está espesica y está fantástica. Y por aquí tenemos el aceite de oliva bien caliente. Es un aceite de oliva refinado. No es virgen extra para hacer el huevo frito. Puedes usar la virgen extra si queréis. A mí para freír los huevos me gusta más refinado. Por aquí cojo y abrimos un huevico. Perfecto. Si se rompe la yema ese para tortilla. Cogemos atención al huevo ibérico que esto es un inventazo. Huevo cascado ponemos rizitos de lonchas de jamón con su grasa. Un buen jamón ibérico. y dejamos que se embadurnen se adhieran un poquito a la clara. Vale, perfecto. Cantidad generosa. También que haya un poquito por encima de la yema. Vamos, que se note que ahí hay jamoncito y que hay poderío. Vamos allá. Damos un meneo porque de esa forma se va a quedar un poco enterrado en la clara y aún se va a agarrar más. Muy bien. Y ahora hacemos lo siguiente. Para hacer un buen huevo frito no podemos escatimar en aceite. Cogemos la espumadera y la aceitamos para que luego no se nos pegue. Aunque ahora vamos a trabajar con la espátula. Podéis hacerlo todo con la espumadera pero va a resultar mejor así. Vamos a intentar hacerlo bien. Ya veréis. Ponemos el huevo por aquí y vamos haciéndolo así. Girando sobre sí mismo echamos el aceite e intentamos que se quede un poquito envuelta la clara sobre la yema. Ahí lo tenemos. Y cuando ya palpamos ahí una especie de buñuelo de clara de huevo crujiente y os aseguro que en el interior hay una yema extra jugosa la sacamos y escurrimos. Muy bien. Depositamos en el platico y con el truco del aceite y además no se pega. Fijaos qué auténtica locura tenemos. En la parte de fuera jamoncito tostado. Por dentro el jamoncito estará blando la yema líquida y cremosa y la clara cuajada que es así como se hace un huevo. Están poniendo caritas. Me parece que voy a tener que hacer más de uno. Así que perdonadme un momentito que hacemos dos o tres más y emplatamos. Vamos al emplatado que tiene que ser molón. Vamos a hacer una cama de salsa vizcaína sin triturar. Ahí está. Ponemos encima la merluza con la piel mirando al cielo. Qué bonita canción de Mecano. Fue su mejor disco. Coronamos. No me tomo la medicación ya me perdonaréis. Coronamos ahí con más salsica y limpiamos las manchas que he echado. Iranzo por Dios. todo estaba saliendo perfecto. Rematamos la jugada. Y ahora vamos con el mejor invento que yo creo que he creado en la vida que es nuestro huevo ibérico. Coronando para que se vea que está bien jugosito. Si queréis rompemos y que llore. Mira, mira, mira. Os lo dejo así. Y si queréis para subir nota un verdecito. por el que dirán que viva la salsa vizcaína que viva la merluza y que viva el huevo ibérico. Y ya es que se me traban las palabras. Si juntas todo el sumum la apoteosis el éxtasis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!